Con su permiso, Presidenta de la Mesa Directiva. Ahora resulta que quienes no sólo incrementaron los impuestos, sino crearon nuevos impuestos, como lo fue el IETU y el IDE, en tiempos caldenoristas, además, avalados por los rojos, piden que hoy se bajen los impuestos. Qué hipocresía, ¿verdad? En nuestro país, toda actividad económica con fines lucrativos son sujetos de pago de impuestos, mismo que sirven para el gasto público. Por ello, desde esta tribuna hago un posicionamiento firme dentro del contexto de la discusión de la miscelánea fiscal 2021, específicamente de la modificación del artículo 113A de la Ley del Impuesto sobre la Renta, turnado por el Senado, para su discusión en cuanto a las tasas de cobro a los bienes, a los servicios de transporte de personas, entrega de bienes a domicilio, servicios de hospedaje y enajenación de bienes mediante aplicaciones digitales. Estos impuestos digitales son necesarios y las tasas que desde esta Cámara habíamos planteado y que ahora fueron reducidos desde la colegisladora, lejos de tener un impacto para los consumidores, también son ingresos para la hacienda pública. Pues en otros países donde las economías digitales tienen una mayor penetración, los impuestos son más altos. En esta economía digital veo a muchos de la oposición, si no es a todos, que defienden el libre mercado, pero se olvidan que precisamente quienes usan más este tipo de plataformas son los que viven en las grandes zonas urbanas y son personas con mayores ingresos. Eso no quiere decir que sea exclusivo, pero no olvidemos que estas plataformas digitales tienen cobros por servicios, membresías que por sí mismas son limitativas para el grueso de la población. Por otra parte, el cobro de estos impuestos es precisamente para darle una mayor certidumbre en la redistribución de la riqueza y que no se nos olvide que es el principio del Estado. Ahora que si trabajan por los intereses de quienes evaden impuestos, pues sigan oponiéndose a la regulación del mercado. Permíteme un momento, diputado Gómez Ventura. ¿Con qué objeto, diputada Guadalupe Esparza, me parece? Almaguer, perdón. ¿Con qué objeto, diputada Almaguer? Sonido a la curul de la diputada Almaguer, por favor. Que si es tan amable, presidenta, a través de su conducto, si el diputado me acepta una pregunta. Diputado Gómez Ventura, ¿acepta usted una pregunta de la diputada Almaguer? Por el momento no, diputada presidenta. No la acepta, diputada. Adelante, diputado Gómez Ventura. Sí, gracias. Bueno, si bien es cierto que en los servicios prestados a los consumidores ya viene incluido el cobro de los impuestos, son las empresas las que están siendo omisas con el traslado del mismo. Esta omisión, si la seguimos permitiendo, significa una mejor captación de ingresos por parte de la hacienda pública. Compañeros legisladores, lo que hoy se está discutiendo es la aplicación de una mejor regulación para la economía digital, puesto que de seguirles permitiendo que operen en la opacidad, fuera de toda norma, sin que exista un solo gobierno estatal o municipal que pueda regular su funcionamiento, seguiremos viendo no sólo la omisión de impuesto, sino una esclavitud salarial para los operadores directos de estas plataformas. No olvidemos que el papel del Estado es el bienestar común y que son los impuestos y derechos el medio por el que el gobierno cumple con el gasto público. El proyecto intenta mejorar la recaudación fiscal con la intención de contar con recursos suficientes que permitan continuar con los programas sociales, lo cual es, como consecuencia, eleva la calidad de vida de todas y todos los mexicanos. El trabajo realizado por el Poder Legislativo ha sido de colaboración entre sus integrantes. Por eso es que, compañeras y compañeros, los exhorto a votar a favor de este dictamen. Concluyamos este proceso legislativo, consolidemos una miscelánea fiscal para el próximo año que permita hacer frente a la difícil situación económica que afecta al país. Una miscelánea que permita al Estado continuar garantizando los programas sociales y el funcionamiento de la administración pública. Unamos nuestra voluntad en una misma causa. Generemos ambientes propicios para el desarrollo económico y el bienestar de las familias mexicanas. Perfeccionemos la ley para el bienestar del pueblo de México y para la prosperidad de todas las regiones del país. Es cuanto. Muchas gracias, diputado Gómez Ventura.